Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin organiza una fiesta en la casa de Handersel. Keren Bursin y Handersel dejaron huella en la agenda de la revista con la fiesta sorpresa en casa que sacudió las redes sociales. Después de su último silencio, resultó que Keren Bursin tuvo una reunión agradable en la casa de Handersel debido a las renovaciones en curso, en su propia casa. El apuesto actor Keren Bursin está en el proceso de renovación intensiva de la casa de sus sueños durante mucho tiempo, prestando atención a cada detalle de su casa. Keren Bursin hizo todo lo posible para hacer de su nueva casa el lugar de sus sueños. En este proceso, sorprendió a sus fanáticos al optar por permanecer en silencio en sus cuentas de redes sociales. Handersel, uno de los nombres favoritos de Turquía por su belleza y actuación, fue una de las que siguió de cerca la iniciativa renovadora de Keren Bursin. No descuidó apoyar a su mejor amiga y amante Keren Bursin durante el juicio en casa. Cuando el proceso de renovación de la casa de Keren Bursin se prolonga, el dúo decide reunir a sus amigos haciendo varios planes. Finalmente, la moderna y espaciosa casa de Handersel fue elegida para una divertida fiesta. La fiesta en casa de Handersel y Keren Bursin reunió a los jóvenes y distinguidos actores de Turquía. Nombres famosos como Kansudir, Bararduk, Elcinsangu, Kanurgankolu, Azar Erguklu y Birkansokuyu, los rostros amados del mundo de las revistas, agregaron color a la fiesta. En la noche dominada por una cálida sinceridad, los actores mostraron una vez más su amistad y cooperación. Los tiernos momentos del famoso actor en la divertida fiesta se convirtieron en poco tiempo en la agenda de las redes sociales. Mientras que Keren Bursin y Handersel disfrutaban de momentos románticos en la pista de baile, las risas de Kansudir y Bararduk añadían alegría a la noche. En la noche en que se estrecharon amistades sinceras, el famoso actor y sus amigos inmortalizaron sus recuerdos tomándose muchas fotos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin organiza una fiesta en la casa de Handersel. Keren Bursin y Handersel dejaron huella en la agenda de la revista con la fiesta sorpresa en casa que sacudió las redes sociales. Después de su último silencio, resultó que Keren Bursin tuvo una reunión agradable en la casa de Handersel debido a las renovaciones en curso, en su propia casa. El apuesto actor Keren Bursin está en el proceso de renovación intensiva de la casa de sus sueños durante mucho tiempo. Pero, prestando atención a cada detalle de su casa, Keren Bursin hizo todo lo posible para hacer de su nueva casa el lugar de sus sueños. En este proceso, sorprendió a sus fanáticos al optar por permanecer en silencio en sus cuentas de redes sociales. Handersel, uno de los nombres favoritos de Turquía por su belleza y actuación, fue una de las que siguió de cerca la iniciativa renovadora de Keren Bursin. No descuidó apoyar a su mejor amiga y amante Keren Bursin durante el juicio en casa. Cuando el proceso de renovación de la casa de Keren Bursin se prolonga, el dúo decide reunir a sus amigos haciendo varios planes. Finalmente, la moderna y espaciosa casa de Handersel fue elegida para una divertida fiesta. La fiesta en casa de Handersel y Keren Bursin reunió a los jóvenes y distinguidos actores de Turquía. Nombres famosos como Kansudir, Bararduk, Elzin Sangu, Kanurgan Kolu, Azar Erguklu y Birkan Sokuyu, los rostros amados del mundo de las revistas, agregaron color a la fiesta. En la noche dominada por una cálida sinceridad, los actores mostraron una vez más su amistad y cooperación. Los tiernos momentos del famoso actor en la divertida fiesta se convirtieron en poco tiempo en la agenda de las redes sociales. Mientras que Keren Bursin y Handersel disfrutaban de momentos románticos en la pista de baile, las risas de Kansudir y Bararduk añadían alegría a la noche. En la noche en que se estrecharon amistades sinceras, el famoso actor y sus amigos inmortalizaron sus recuerdos tomándose muchas fotos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.